Miren, hay algo que no está bien, nada bien, pero ni tantito bien en nuestra educación, en nuestra formación y en nuestra sociedad. Y es el hecho de tener que aparentar. En estos días les he estado hablando de la arrogancia, del egoísmo, de la idolatría, de las falsedades, de la superficialidad económica, de los falsos niveles económicos, de las personas que discriminan a otras personas porque se sienten más que las otras personas, porque creen poseer más que las otras personas. Pero todo esto tiene una raíz, todo esto tiene una base, todo esto tiene un porqué. Porque mucho de lo que está sucediendo hoy en día es que las redes sociales, todas las aplicaciones, nos permiten dejar nuestros comentarios, nuestra opinión, nuestro punto de vista, muy personal. Pero también en estas aplicaciones y en estas plataformas demostramos nosotros lo que nosotros estamos viendo de la sociedad, lo que nosotros estamos como grupo social permitiendo. Y lo que nosotros traemos dentro de nuestras cabecitas. Que esa es la educación con la que nos han criado, con la educación que nos vendieron y nos metieron como ideología. ¿Sí? Porque te das cuenta que hay personas que son infelices, tratando de aparentar. Quieren traer la mejor ropita, la cadenita de oro, el relojito, perfume, la barbita arreglada. Yo la traigo toda más cuchada porque me la arreglo yo. Quieren injertarse cabello, traer los mejores lentes, anillos de oro, el mejor carro, tener la mejor casa y todas esas cuestiones. Pero no es que lo quieran ellos, pero no es que sea su necesidad, pero no es que sea su confort y su felicidad. Están tratando estúpidamente de llenarle el ojo a las demás personas. Porque se exhiben en redes sociales como si fueran millonarios, como si fueran ultramillonarios, como si fueran artistas, como si fueran dioses de la economía y la mercadotecnia. ¿Se exhiben? Tú los ves y dices, no puede ser. Si yo te conozco, hombre, no pasaste ni la primaria, eras más burro que yo. Eras una tapia, no se te pegaban en los chicles, menos las ideas. Ahora me presumes que estás viajando y que tienes mucho dinero y que bla, 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 bla. Si yo te conozco de toda la vida, hombre, no tienes ni pasaporte. ¿Qué estás presumiendo, mami, que fuiste a otro país y vives en mi cuadra? No sales ni al supermercado porque ni para eso traes. Y engañan a las personas. Suben una fotografía, como les dicen los malos coaches, porque así les voy a decir. Tómate una fotografía así, que se vea un paisaje atrás, un parque, todo verde, que es todo luz, que es bonito, que haya luz, que el sol te pegue de frente, que tus ojos brillen, que arréglate ese día bastante. Ponte tus sombras, arréglate todo porque tienes que llamar la atención en esa fotografía para que esa persona note lo hermoso y bella que eres o lo precioso que estás y se dé cuenta de lo que perdió. Y se la creen, se la creen. Está bien que utilices el positivismo y que digas, oye, ¿sabes qué? Hoy me voy a levantar con el pie derecho. Y me voy a salir y voy a pensar positivo y voy a hacer cosas positivas y voy a salir a platicar con gente, a hacer reportes, a hacer lo que yo tengo que hacer, que sean cosas positivas. Y está bien que lo publiques en redes sociales, pero no seas fantoche, no seas afrentoso, no seas mentiroso, no seas... ¿Para qué les voy a decir la palabra? Yo vuelvo a decir, actúan conforme acciones y reacciones provocadas por lo que los medios sociales o las redes les perpiten a ustedes ser. ¿Por qué? Porque ni siquiera, miren, les voy a decir algo. El pajarito es pajarito porque sabe que es pajarito. Y el pajarito no va a andar buscando un tacuachito, ni va a andar buscando una chicharrita o una mariposa para enamorarla. El pajarito va a buscar otro pajarito. El pajarito va a buscar otro pajarito, no va a ir a buscar una perrita, no va a ir a buscar una borrellita. La ardillita va a ir a buscar un ardillito. ¿Sí? Porque saben lo que son. Porque tienen en la cabeza el grabado natural de la esencia de su ser. Y nosotros no sabemos ni lo que somos. Porque no voy a hablar de géneros. Que es ahorita un degenere y un despatalle. Y después se arrepienten de hacer lo que andan haciendo. Y después no saben cómo volver a ser las personas que eran antes. Porque lo vuelvo a decir. Seres vivos. Todos somos ser vivos. Pajarito. Pescadito. Changuito. Ser humano. Ser. La palabra ser. A diferencia de los demás animales. Ser humano. Y no humano a tener humanidad. Y comportarte bien. Y hacer las cosas bien. Ser humano. Ser una especie. Diferente a las demás especies. Por cuestionamientos razonables. Por cuestionamientos físicos. Estructurales. Por cuestionamientos de entorno. Por cuestionamientos de sociedad. Que en los animales también existen las sociedades. Y también existen grupos. También existen jerarquías. En los animales. Pero ellos razonan por intuición. Lógica. Por naturaleza. Por instinto. Como deberíamos de razonar nosotros. Y no lo hacemos. Nosotros razonamos por lo que otro nos dice. Por lo que nos influye del medio ambiente. Por lo que nos influye de las redes sociales. Porque lo que nos han dado el estudio. Lo que nos han dado educación. Por lo que yo veo en las demás personas. Porque yo quiero ser imitador de lo que está haciendo la otra persona. Ni siquiera estamos conscientes de que somos. Ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Hacemos las cosas a lo tonto. Por hacerlas porque otra persona las hace. Porque quieres hacer lo que el artista hizo. Porque quieres hacer lo que la fulana está haciendo. Lo que el amigo hizo. Lo que el amigo tiene. Lo que el vecino encontró. Están imitándose. Están poniéndose en una jerarquía. Según ustedes. De un nivel social diferente a los demás. Y que todo el mundo les va a envidiar. Cuando todo el mundo se da cuenta que es mentira. Que es una mentira la situación en la que se encuentran ustedes. Y lo que están viviendo. Porque lo vuelvo a decir. Traen las cosas. Porque el otro las trae. Y ustedes endeudados. Cuando ven al otro que está millonario. Que puede. Porque tiene buen negocio. Porque se ha partido el lomo. Porque puso algo y le funcionó. Y se esforzó y lo logró. Y ustedes quieren tenerlo fácil. Tenerlo porque me lo fían. Tenerlo porque lo puedo sacar a crédito. Tenerlo porque puedo. Porque quiero. Los lujos no son lujos. Si los compras a crédito. En cualquier nivel de la economía global. Podrás darte cuenta de esto. Si tú. Te compras un carro. Y ahorita te dan crédito por todos lados. Y ahorita te compras un carro. Una camioneta del año. Pagas el 15% de enganche. Te dan un año de seguro gratis. Y vas a pagar 6 mil o 7 mil pesos mensuales. Que quizás si los llegues a ganar. Pero va a ser el 70% de tu sueldo semanal. Lo que vas a estar guardando. Para poder dar esa mensualidad. Pues vas a tener un trocone. Vas a tener un carrazo. Y si lo ves por el lado de una inversión. Que a futuro. Vas a tener guardada. Pues bien. Pero si no analizas bien las cosas. Y te das cuenta de que vas a estar gastando. Lo que vas a estar guardando. Para pagar esa mensualidad. Más las gasolinas. Más lo que pueda suceder. Algún contraste. Algún accidente. Algún detalle. Fallas mecánicas. Si no estás consciente de lo que estás haciendo. Va a ser un pozo. El que le vas a estar tirando tu dinero. Y muchos años de tu vida. Cuatro años mínimo. De tu vida. Nada más por querer que todo el mundo vea que tú traes un buen carro. Y así está un montón de personas. Se van a vivir a lugares en donde es una zona privilegiada. Y trabajan en un supermercado. Subiendo cajas de tomate. Pero ellos viven en una super negocio. En una super casa. En un super departamental. No sacan ni para pagar la renta. Ya andan batallando. Ya andan pidiéndole prestados a los amigos. Ya andan batallando para conseguir lo que tienen. A poder pagar las deudas que traen en el espinazo. Porque quiero aparentar. Porque quiero que mi vecino vea lo que yo tengo. Porque quiero que los demás se den cuenta que yo también puedo. ¿Qué puedes? ¿Atascarte en una deuda? Que no vas a saber si la vas a poder pagar después. Demostrarte a ti mismo que eres un ignorante. Que te falta razonamiento y capacidad mental para entender que tú no tienes la posición que tiene la otra persona. Y que no te puedes estar comparando con otra persona. Porque eso sería competitividad. De comparación. De nivel. Un nivel que tú no alcanzas. Una economía que tú no tienes. En lugar de ponerte a pensar. Oye pues si en mi trabajo. No me va muy bien. Voy a buscar algo mejor. En lugar de estar teniendo gastos de oquis. Dándome lujos que no son lujos. Que son gastos de oquis. Porque no los estoy comprando de contado. No son lujos. Un gusto es. ¿Sabes qué? Se me antojó comer una pizza. Hoy me gasto los 200 pesos de la pizza. De contado. No fiado. Oye se me... Se me vino a la mente. Comprarme un aire lavado. Un abanico. Se me vino a la mente comprarme una bicicleta. ¿Puedo comprarlo de contado? La compro de contado. Se me vino a la mente comprar un vehículo o un carro. Saco mis análisis y mis cuentas. Y veo todo lo que les dije ahorita. Y digo. ¿Sabes qué? Si puedo gastarme 8 o 10 mil pesos al mes. En gasolinas. Porque todavía tengo que pagar renta, comidas y todos los gastos que se generan. Y sobrevivencia en este planeta porque ya no es vida, es supervivencia. Oye, ¿puedo o no puedo? Me concientizo. Me pongo a pensar las cosas y digo. Oye, pues ahora le echo ganas. Y si no me... Mi trabajo no me da. Pues busco otro empleo. Que me dé las posibilidades. Pero no me voy a ir a atascar al pozo. Nada más porque a mí se me antojó. Porque el otro lo tiene. Porque quiero que mi vecino diga. No hombre, a este le va con madre. A este le va bruto. Cállate. Hay un trocón. Hay un trocón. No, no es así. Oye, estoy siempre andando en vestidito. Puros trajes, por ropa fina, por ropa cara. Y la tienda ya departamental. Mandando abogados todos los domingos para que vengan y les cobren. Hay gente pensando que son los atalayas. No hombre, son los abogados que vienen a cobrarles lo que deben en las tiendas comerciales. Andan escondidos. Hay como los... Mapaches, sacando nomás la cabeza del pozo a ver si no pasa a nadie que le va a reclamar algo. Concientícense para que puedan tener. Pónganse a pensar positivamente y hacer las cosas bien. Generar una acción que tenga una reacción que produzca, que genere, que nos dé. Sí, es bueno tener intenciones, tener el gusto por querer, las ganas, la necesidad de también tener cosas. Sí, es bueno tener un poquito de egoísmo, se los he dicho algunas veces. Y saber quién nos conviene a nuestro lado, qué no nos conviene a nuestro lado, qué podemos lograr y qué no podemos lograr. Y en cuál cosa me puedo ir a aventar y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Me pongo en la meta y lo voy a hacer. Un poquito de avaricia. Pero no quererte dar gustos ni lujos que tú no puedes cubrir y que te van a llevar a un peor estado económico. No se puede, no se puede estar así. Porque créditos, en donde quiera hay. Te fían lo que quieras. Tarjetas de créditos te dan en todos los bancos. Pero ¿sabes manejarlas? ¿sabes utilizarlas? ¿Has alguna vez escuchado a una persona que las haya utilizado de una manera correcta? Para que te diga, oye, ¿sabes qué le vas a hacer así, así, así? Para que puedas tener algo. Hay gente que me saca cosas fiadas a crédito. Que termina pagando las cuatro veces más caro de lo que debe de valer la cosa. En lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a echar tres meses juntando dinero. Y voy a tenerlo. No. Voy y la saco, me la entregan automático. Y me voy a echar un año y medio, dos años o tres años pagando. Hasta ese grado, hasta ese grado de desesperación por presumir lo que otros no tienen y tenerlo tú. Celulares, audífonos, la ropa, calzado, vehículos, propiedades, cosas superficiales que no nos sirven. Que a final de cuentas no van a ser de nosotros nunca. Que no vamos a terminar ni de pagarlas. Concientícense. Piense bien lo que van a hacer. No se trata de estarle dando gustos a nadie. Porque así también viene gente y me dice, oye, es que tengo dos meses que ya no estoy con mi ex. ¿Tú crees que piense mal de mí si voy a estar con alguien más? ¿A ti qué te importa lo que el ex piense? ¿Qué te importa lo que le venga y le pase y le cruce por la cabeza si tú ya no estás con esa persona? Y esa persona ya anda haciendo su vida y ni siquiera viene y te pregunto a ti cómo te sentías. ¿Qué pensarías? Oye, es que mi ex dejó algunas cosas aquí en mi casa. ¿Cómo ves si las tiro? Pues tíralas. ¿Para qué las quieres? ¿Para qué estás viviendo recuerdos ahí que no te sirven a ti? ¿Para qué quieres estancado? Eso ahí, en tu casa. Que lo único que haces es devolverte a mal los recuerdos, a mal los pensamientos. Agárralo en una bolsa de basura y tíralo a la banqueta. Si el fulano o la fulana pasan y lo ven, pues que lo recoja. Y si no, que lo recoja alguien más al que le sirva. ¿Qué te importa lo que piense o no piense? Si ya no está contigo, ya se fue. ¿Qué pensará mi mamá si yo salgo con un chico que es humilde? ¿Qué te importa lo que piense tu mamá? Si tu mamá no sabe acostar con él, tu mamá no va a tener la vida con él. Tu mamá no va a darle los besos. Tu mamá no debe degustar el pelado. Te debe gustar a ti. ¿Qué pensarán si mis amigos me ven como una mujer de cierta estructura y cierto físico y cierto color, etcétera, etcétera? ¿A ti qué te importa lo que tus amigos digan? Uy, ellos esténme avisando. Oye, ¿cómo ven? ¿Te gusta esta mona para mí? Ni se acuerdan de ti. Ya que empiezan a salir con una mona, mejor se callan para que no les vayas y les hagas un gane. Si ven a un buen prospecto no te dicen, vale, lo ganchan ellos y de ti se olvidan. Y todo esto es en base a nuestra educación. Y todo esto es en base a nuestras ideologías y nuestros pensamientos que hemos adquirido. El paso del tiempo. Educación televisiva, de mecanotecnia, educación de falsos guías espirituales, de falsos teólogos y de personas que se dedican a dar coaching que nomás les están enfadando la cabeza. Me avergüenza que una persona de 35, 40 años venga y me diga a mí, oye, ¿qué piensas? ¿Cómo ves? ¿Me podré poner un top? ¿Me podré poner una falda? ¿Me podré vestir de esta manera? ¿No crees que sea incorrecto para que mi nueva pareja no se vaya a molestar? Si ya estás así, salte de esa relación. No te conviene. Apenas va a ser tu nueva pareja, ya te está poniendo reglas, o ya te estás sintiendo incómoda, cómo vestirte. Entonces no te conviene esa persona. Porque ya te dijo cómo piensa, por eso te sientes incómoda. Si desde un momento que empiezas a platicar con una persona, con una chica, te dice a ti como varón, ¿Con quién estás? No, pues no te quise mandar un mensaje ahorita porque pensé que estabas con otra. Si ya está pensando así la mona, córtale, córtale luego la hebra, vámonos. Amigar su chadre. No te sirve esa persona porque viene con traumas de sus exparejas. Porque viene con problemas. Porque trae peditos ahí en la cabeza. A ti no te sirve esa persona. Ni chicas ni chicos. No permitan que ninguna persona les esté preguntando y cuestionando. ¿Con quién están? Ustedes no tienen que andar dando gusto ni respuestas ni nada a una persona que todavía no es su pareja. Y si aún así fuera su pareja, tampoco tienen que hacerlo. No importa, también estoy. La pareja es de libertad. Si no me tienes confianza, vámonos. Hay gente que sí me tendrá confianza. Ya están empezando mal las cosas desde que empiezan las relaciones, desde que empiezan a conocerte. No te sirve una persona así. Tú no tienes que andarle dando gustos a nadie. A nadie. Si la persona quiere estar contigo es porque te eligió tal y como eres. Si la persona quiere estar contigo es porque así le agradas. Porque no se va a meter en tu vida. No te va a molestar ni en tu físico, ni en tu ropa, ni en tu modo de hablar, ni en tu modo de pensar, ni en nada. Va a compartir contigo. Te va a acompañar como compañero de vida. No te va a cuestionar ni te va a exigir ni te va a preguntar ni nada. Es de parejas. Comunicación mutua. ¿Sí? No cuestionamientos ni tonterías de celos y malos pensamientos. Y de ideología de andar ideando si está con alguien o no está con alguien. Estarte investigando y viéndote y buscándote y estarte investigando. No, 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 no. Córtense a esa gente. Sí, en automático. Esa gente no sirve. Nunca va a cambiar. No tienen ustedes que andar demostrándole a nadie que ustedes son perfectos. Porque nadie lo es. No tienen ustedes que andarle enseñando a las demás personas qué es lo que hacen de su vida. Si está bien o no está bien. Pues preguntándoles o cuestionándoles ni a sus parejas, ni a sus papás, ni a nadie. Porque es su vida, de ustedes. Y si alguien se entromete en la vida de ustedes, se le pone un alto. Porque, ¿sabes qué? Yo no te digo a ti, ni te critico a ti, ni te juzgo a ti. Porque para juzgar a alguien y señalar a alguien, tenemos que ver esos tres deditos que nos apuntan a nosotros. Ver si nosotros hacemos las cosas bien. Ver qué es lo que hacemos y ver si tenemos resultados. Y antes de criticar a alguien, primero me critico a mí. Antes de ver los errores de otra persona, primero veo mis errores. Antes de juzgar, primero me juzgo. Y antes de pensar si yo le voy a parecer bien a alguien, si yo voy a ser buen prospecto para alguien, si yo le voy a dar el gusto a los demás, primero me lo pregunto a mí. A ver, estoy bien conmigo, me siento bien, me gusta lo que tengo, me siento buen prospecto, como persona, soy una buena persona para la sociedad, como individuo y ser, soy un buen ser. ¿Sí? Entonces no me importa lo que los demás piensen. Simple. Mi amigo Carlos G, les invito a que se queden en este canal, les invito a que se suscriban. Les invito por favor a que compartan estos videos para que les despejen la mente a todas las personas que están llenas de nubecitas, de hipocresía, de superficialidad y de falsas teorías y mentiras e ideologías que los han estado engañando por mucho tiempo. Cuídense bastante. Un beso, un abrazo.